Y también la de algunos emparejamientos. Parecía goleada de Vélez, terminó siendo empate y sin festejo para Tigre. El día que tenía todo para festejar, se terminó lamentando por la polémica del final. ¡Así llegan los fortineros! ¡Y este es el recibimiento espectacular para jugar la fecha de los clásicos contra Tigre, insólitamente! Cuando el clásico de Vélez es... El clásico real de Vélez es Ferro, pero sabemos que estaba, no sé, creo que hace 22 años en la B. ¿Quién es el clásico de Vélez? En Chicago. ¿Por historia es Ferro? No, para mí es Ferro. 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 Porque la historia lo marca así. Después puede haber rivalidades, como dijo el muchacho recién, pero el clásico es uno solo y es Ferro. ¿Te gustaría volver a jugarlo? ¿Que vuelvan algún día? Sí, sí, porque creo que Vélez lo necesita. Sería muy lindo de nuevo, sí, sí. ¿Sabés que lo van a estar viendo en caballitos y van a decir, qué grande lo de Vélez quieren que volvamos? Y sí, sí, que vuelvan, pues es parte de nuestra identidad también. Muchachos, vuelvan. Ya 24 años, ya es hora de que vuelvan. Hasta nosotros queremos que vuelvan. Dale. ¡La gente pide! Esta noche cueste lo que cueste. Claro, Vélez se puede prender arriba. Lleva cuatro victorias al hilo contando la de Copa Argentina y arranca muy, muy bien tocando con Boussat. Boussat, Brayden, Romero y Piscini ponían el 1 a 0 y enseguida va a ampliar la ventaja. Ordóñez, el error de Tigre, Romero define. Y sí, 2 a 0 en línea. El primer tiempo de Vélez parecía que encaminaba una goleada a la bronca de Pipo. ¿Qué les dijo? Entraron al vestuario, ¿qué les dijo? Sí, que había espacio, que podíamos, que confiemos, que juguemos, que se podía. Que eran errores nuestros los goles, la verdad que vienen por errores nuestros. ¿No, Pedro? No, no, era confiar. Es más, yo pensé que iba a ser peor, pero dijo las palabras justas, confiar. Sorpresivo cambio en Vélez, entra Garayal de Quinteros, desarma el mediocampo y lo saca Boussat en el entretiempo. Tigre aprovecha el desconcierto con Ortega por la derecha. No definido al segundo, palo, golazo del matador, el primero del campeonato. Ese movimiento lo entreno y ahí los kines, lo de prensa, Santi, Mati también, ellos saben que lo practico cuando puedo. ¿Cómo es entrenarlo? ¿Cómo es? No, cuando estoy ahí, terminamos la práctica, por ahí agarro 4, 5 pelotas y hago que voy a tirar centro, engancho y despego. Por ahí tiro algunos choris, pero bueno, por suerte hoy salió bueno. ¿Hoy salió choris o salió vacío? No, hoy salió un vacío, hermano. Gol entrenado en la semana. Entonces, por lo que nos cuenta Ortega, atención al detalle y atención a esto también. Los presionan a Garayal de y Tigre, sí, va a convertir el segundo en Comfort Class. En nada más y nada menos que 7 minutos, los ponía 2 a 2, presiona el que había ingresado en oro de Garayal de y así ahorita Pipo. Realmente nosotros nos sentimos como cuerpo técnico muy defendido por los jugadores, por la actitud que mostraron, por la rebeldía que hasta ahora no habíamos mostrado. Y en este partido, en este partido le demostramos el segundo tiempo, a mi entender, jugamos desde que estamos nosotros hasta en los partidos amistosos que habíamos jugado, el mejor segundo tiempo del jugador. Caras largas el Liniers, no lo podía creer nadie. Tigre les había empatado el partido. Baja el movete de la Popular, sí, el matador que no había convertido un gol en todo el campeonato. A respirar, les pedía a Orozito, pero Lovato va a tener el triunfo del Fortín. Había ingresado el brasileño, hace la bicicleta y es urda. Rompe el travesaño. Es una jugada que la hago bastante y bueno, hay días que entra, hay días que no y tocó que no entre, pero la próxima va a entrar. La próxima va a entrar Lovato, esta también va a entrar, mirá, la de Galván al final del partido y va a ser con polémica. Lo ganaba el matador, así lo gritaba el banco, explotaba, terrible. Era el 3-2. Pipo se mete adentro de la cancha, no lo podía creer. El Rey Hilfer lo había anulado, el bar con Martínez y Berlota lo iban a ver, un tanto así habilitado, dice Pipo. Ayer vi el partido de gimnasia y creo que como trazan la línea, uno no se da cuenta, viste, porque va en diagonal. Así que nada, esperemos que en esta haya mejor cámara para ver si de verdad está o nos hay. Y vamos a ver entonces cómo trazan las líneas, parece estar por milímetro adelantado, pero es muy, muy, muy fina. El gol que le aluna al matador sobre el final, Vélez se fue, entre sirvidos aplausos, se le escapó la chance de meterse entre los cuatro y así se fue Garachalde casi llorando, abrazado del presidente Berlanga. ¿Cómo les cae anímicamente esto que obviamente es un empate pero con sabor a derrota? Sí, es un empate amargo pero nosotros estamos muy fuertes y el sábado que nos toque jugar de vuelta vamos a dar todo para poder pelear arriba. ¿Y qué hacemos a la última? ¿Otra vez los mismos conceptos? Atrasar vectores. Parecía, ¿no? Igual, centímetros. Sí, poneme el audio de vuelta. Únicamente a mí todas me parecen en la misma línea. Sí. Pero bueno, a lo humano. Como decía Pipo que estaba, no, no estaba habilitado. ¿Un metro así no? No estaba así. Pipo es un pescador, ¿no? Claro. Claro. Te muestra el pez bien adelante para que parezca más grande. No, de ninguna manera estaba habilitado. Una jugada muy fina como tantas. Cobrada por el asistente, a diferencia de alguna otra que cobró el VAR directamente. Por ejemplo, la defensa central de Córdoba que estábamos viendo.